El doctor Velázquez ha insistido en que tenemos que conocer la realidad. Yo le voy a dar otro detalle de la realidad de Guatemala, diferente a las cifras que se pusieron ahí. Según corredores de bolsa, que son amigos míos de Nueva York, la cantidad de activos propiedad de guatemaltecos, ya sean circulantes o ya sean fijos, inversiones, pasa de más de 100 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Si esta información es correcta, significa que hay 100 mil millones de dólares de riqueza generados en Guatemala que no están en Guatemala, sino están en los Estados Unidos. En proporciones más bajas también hay unos cuantos centenares de millones en otras partes. Bueno, ¿y por qué empiezo con eso? Bueno, porque eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué esa riqueza de guatemaltecos generada en Guatemala está en los Estados Unidos y no se invierte aquí? Pues, dado poco tiempo que tenemos, les doy una respuesta muy sencilla. Porque los dueños de esos activos, de ese capital enorme, enorme, más de 100 mil millones de dólares que han sido acumulados durante muchos años allá, simplemente tienen el dinero allá porque creen que su dinero está más seguro allá que aquí. La única razón. Todo el mundo quisiera tener el dinero donde lo genera y donde lo tiene a mano y en su país. Pero el que puede, o muchos de los que pueden, sacan el dinero de Guatemala y lo depositan en los Estados Unidos. Y no es mala voluntad, todo lo contrario. Es preocupación y sentido de responsabilidad por sus hijos para que obtengan el fruto del trabajo de sus padres. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué es que está más seguro el dinero allá que el seguro en Guatemala? Y la razón exclusivamente es, exclusivamente, exclusivamente, es porque las reglas del juego jurídico en Estados Unidos se observan mejor que en Guatemala. Dicho de otras maneras, porque el Estado en los Estados Unidos, o en Canadá, o en Irlanda hoy, o en Japón, o en Singapur, me da igual, pero en este caso los Estados Unidos son los más cercanos que tenemos. El Estado en los Estados Unidos protege mejor la propiedad de cualquier persona nacional o extranjera en los Estados Unidos que el nuestro. Dicho de otra forma también, las reglas del juego en general se cumplen mejor allá que aquí. Y todo el mundo quiere tener reglas del juego claras, estables, seguras, firmes, para lo que con mucho trabajo ha generado. Esto parece un poco exagerado, pero es solamente el comienzo de una historia de la realidad de Guatemala. solo el comienzo. Lo interesante es que hay, por otra parte, un millón y trescientos mil guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos, los famosos emigrantes. Se ha dicho de paso, yo no creo que las remesas son algo bueno. En contra de lo que opinan muchos, ahora el monto de las remesas de cuatro mil millones de dólares al año equivale a las exportaciones de Guatemala que son de cuatro mil y un poquito más millones al año. ¡Qué lástima! Las remesas están creando un problema social en Guatemala. Están creando una clase parasitaria que vive de los parientes que trabajan en los Estados Unidos. Pero vamos a dejarlo de un lado. ¿Por qué hay un millón trescientos mil guatemaltecos en los Estados Unidos y no en Guatemala? Si Guatemala ofrece oportunidades maravillosas, si Guatemala tiene un futuro brillante, si Guatemala, y eso me consta a mí, tengo muchos años y siempre estoy dando vueltas por el mundo, tiene una proporción de jóvenes con ideas claras mayor que las que se puede encontrar, digamos, en la Argentina o Brasil o Ecuador. Y ustedes no lo saben, pero así es. Y eso es la razón por la cual yo soy tan optimista con respecto a Guatemala, por la cantidad de jóvenes que tiene Guatemala y de jóvenes con ideas claras. Todo el mundo habla de las maras y nadie habla de los miles de jóvenes guatemaltecos que ya están educados lo suficiente para poder competir con cualquiera del mundo desde Guatemala o también fuera de Guatemala. Pero voy a les traer la pregunta. Hay más de 100 mil millones de dólares de activos propiedad de guatemaltecos en los Estados Unidos y hay un millón 300 mil guatemaltecos ahora en los Estados Unidos. ¿Por qué está el capital allá? Porque está más seguro. Ahora, ¿por qué están los trabajadores allá? Porque tienen oportunidades que aquí no se les han dado. Nada más. Oportunidades para buenos trabajos o mejores trabajos o mejor pagados trabajos. Eso es todo. Esa es la razón fundamental y no hay otra. muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y por qué allá hay oportunidades de trabajo para esos guatemaltecos un millón 300 mil que no los encontraron en Guatemala? Porque las oportunidades de trabajo que encuentran hoy un millón 300 mil guatemaltecos en los Estados Unidos están financiadas las oportunidades de empleo de buen traslalario están financiadas por el más de 100 mil millones de dólares de guatemaltecos que ponen sus capitales allá porque están más seguros. ¿Qué quiere decir? Si el dinero se hubiera quedado por seguridad aquí no habría un millón 300 mil guatemaltecos allá. Si lo estarían también aquí. Es más y habría muchos extranjeros más viviendo en Guatemala por las oportunidades que se crean en Guatemala mejores que en otros países. O sea la conexión lógica entre la seguridad que busca el capital de todas partes del mundo también de Guatemala en los Estados Unidos y las oportunidades de empleo que se crean en los Estados Unidos con ese capital de Guatemala es la que no ven los políticos y no ven muchos académicos que tienen ciertas nubes ideológicas para ver esa realidad. ahora todavía viene y por qué es que la seguridad del capital o de la propiedad en Guatemala es mucho menor que en los Estados Unidos y eso genera la fuga de capitales a los Estados Unidos con los cuales capitales se crean oportunidades de empleo a los guatemaltecos que se escapan de Guatemala porque no tienen las oportunidades que gracias al capital guatemalteco allá van a encontrar en los Estados Unidos pues porque las reglas del juego económico en Guatemala son malas muy malas las reglas del juego económico en Guatemala están en manos de los políticos que constituyen el gobierno del país de todos de todos los partidos de todos los gobiernos aunque haya gente bien intencionada aunque haya gente inteligente aunque haya gente honrada en el Congreso en la Presidencia de la República en el Gabinete si no tienen las ideas claras de dónde está que nos aprieta el zapato van a seguir haciendo decisiones públicas equivocadas que en lugar de enriquecer a largo plazo empobrecen Guatemala no tiene por qué ser pobre Guatemala podría ser el mejor país del primer mundo de todo el planeta y para eso no hace falta mucho simplemente tener mejores reglas del juego económico político en Guatemala algunos dicen bueno Guatemala llegará a ser próspera como los ciertos países que hay muchos en el mundo dentro de 200 años falso Guatemala puede ser el mejor país del mundo en 20 años no hay que esperar muchas generaciones talento sobra ganas de trabajar sobra que falta que escasea como decía muy bien el profesor Meléndez que escasea capital y trabajo eso es escaso y eso se puede remediar rápidamente si cambiamos las reglas pero quien las va a cambiar los políticos no va a haber cambio bueno entonces porque los políticos en general estoy hablando de los buenos de los bien intencionados de los honrados de los laboriosos que conozco son muchos no entienden eso no entienden eso entonces tenemos que cambiar las reglas del juego ¿cuál es la regla del juego más importante para procurar no solamente que el capital de Guatemala no se vaya al extranjero sino que regrese inclusive y venga nuevo capital de extranjeros a fincarse en Guatemala creando puestos de trabajo y oportunidades en Guatemala que ahora van a buscar algunos guatemaltecos fuera de Guatemala la regla más importante del juego que yo pudiera sugerir en este momento es mayor seguridad a los derechos de propiedad ahora todos estamos preocupados con los derechos a la vida y con razón si no hay vida no hay ningún otro derecho y aquí se mata a la gente con toda facilidad la vida es barata en Guatemala en los autobuses en los barrios marginales pero en las calles también y en todas partes no hay seguridad entonces concentremos en el derecho a la vida momento también aseguremos la libertad nos preocupa la libertad como dijo muy bien el joven Cruz licenciado Cruz en su exposición no tenemos libertad para movernos por el crimen muchos padres no dejan a sus hijos salir de noche de sus casas no tienen la libertad para salir de noche porque sabe Dios que puede pasar nos falta libertad porque el criminal nos roba libertad bueno entonces concentrémonos en la lucha contra la delincuencia como dicen muchos incluyendo el señor arzobispo de la ciudad de Guatemala equivocado antes que la delincuencia que mata y antes de la delincuencia que nos priva nos esclaviza nos priva de la libertad está el respeto a la propiedad alguno va a decir pero yo había oído muchas cosas de materialistas capitalistas voraces explotadores del pueblo pero esto es lo peor que he oído lo que yo acabo de decir ahora concentrémonos en los derechos de seguridad de los derechos de propiedad no no creo ser desaclismo de persona históricamente en la medida en que una sociedad se respetan los derechos de propiedad ajenos fíjense en la medida en que se respetan los derechos de propiedad ajenos por todos los particulares pero en particular especial el estado en esa medida se respeta la libertad de todos y en la medida en que se respeta la libertad de todos porque se ha respetado antes la libertad la propiedad de todos se respeta el derecho a la vida de todos la vida es bien más preciado después de la vida la libertad una vida de esclavo no es digna uno quiere ser libre y después muy abajo importante es la propiedad desde el punto de vista ontológico sin vida no hay ni libertad ni propiedad sin libertad no hay propiedad pero desde el punto de vista de implementar el crecimiento económico y el papel adecuado del estado en la sociedad es al revés primero respetemos el derecho a la propiedad ajeno y respetando el derecho a la propiedad ajena será el más libre o ella más libre y al ser ella o él más libre tendrá entonces los recursos para también poder defender su vida entonces aunque parece absurdo si respetamos con las reglas del juego más de lo que lo hacemos hoy que no lo hacemos los derechos a la propiedad ajena si prohibimos y enérgicamente lo hacemos cumplir las invasiones si castigamos a los impunes que hacen fraudes en los contratos que es otra forma de robar la propiedad si impedimos los cambios de regla económicos ya sean tributarias o de cualquier cosa que también dañan la propiedad caprichosos si logramos engendrar una conciencia general de que primero está el respeto a la propiedad ajena y de ahí se sigue el respeto a la libertad de disponer de la propiedad de uno como uno quiera y entonces puede uno esperar también que se le respete la vida en ese orden al revés del que parecía entonces en 20 años Guatemala es el mejor país del primer mundo por supuesto esto lo digo porque yo sé que las reglas no las vamos a cambiar tan fácilmente porque no está la gente empezando por los que hacen las reglas los funcionarios del estado los diputados del congreso el presidente de la república con las ideas claras al respecto y eso es un proceso lento educativo en el cual estamos inmersos pero quiero decir que la estamos ganando esa guerra estamos ganando esa guerra porque si yo estuviera en este momento en Quito hablando a jóvenes como ustedes o en Guayaquil en Ecuador o en Caracas o en Maracaibo o en Mérida sobre todo en Venezuela o en Buenos Aires o Rosario o Córdoba en la Argentina o en Lima o Arequipa en Perú y etcétera me conozco todos los países de América de arriba abajo yo diría que encontraría en esos países entre los estudiantes universitarios a los que le estaría dirigiendo la palabra que son tan buenos muchachos como ustedes buena onda dicen ustedes que son tan inteligentes como ustedes que son tan educados en el trato como ustedes que tienen tan buenas familias como ustedes sin embargo encontraría menos jóvenes en esos países y puedo citar muchos más incluyendo de Europa que no tienen las ideas tan claras como muchos de ustedes las tienen entonces a diferencia de muchos de la mayoría yo diría de todos yo soy el hombre más optimista sobre el futuro de Guatemala que existe en Guatemala porque creo ser el que mejor conoce el potencial riquísimo de ustedes de la juventud de Guatemala que se están educando como en este tipo de seminarios y se le están quitando las marañas que puedan tener en la mente como las tenemos todos para poder contribuir al desarrollo de este bellísimo país con tanta bellísima gente como es Guatemala y yo no soy guatemalteco entonces la primera regla es empezar porque se respete la propiedad de cada uno puede ser se respete la propiedad de Dionisio Gutiérrez millonario muy fácil que se respete también la propiedad del pasajero o el autobús que llega con su sueldo del mes y un irresponsable o una serie de irresponsables el dueño de la camioneta y el chofer el día de pago lo mata en un barranco como pasó hace unos pocos días en Jutiapa eso no respeta la propiedad de la gente que trabaja y que tiene un salario y es humilde como no respeta la propiedad ninguno asaltante del autobús no solamente hay que respetar la propiedad del que puede defenderse de todos si es legítima de todos y si no es legítima vaya a los tribunales es que los jueces son corruptos vaya a los tribunales porque si no vamos a los tribunales nunca tendremos un poder judicial que valga la pena y eso me lleva al segundo punto todo el mundo piensa que hace falta presidentes más brillantes más buenos yo estoy más o menos contento satisfecho con la inteligencia promedio y la bondad promedio de los presidentes que ha estado en Guatemala inclusive diría que estoy más o menos resignado a la inteligencia promedio y a la buena voluntad promedio de los diputados y de los alcaldes en lo que estoy completamente en desacuerdo es en la claridad de las ideas que tienen perdonen que sea tan arrogante o parezca hacerlo no lo quiero ser pero la verdad es que todos ellos viven fuera de esta tierra ni siquiera en la luna un poco más lejos tal vez cerca de los marcianos que son de piel verde y algunos han sido estudiantes míos de manera que confieso mi total fracaso no hay ideas claras algunos de ustedes las tienen y cada vez más y ese es el futuro de Guatemala ¿cuál es lo más importante que necesita Guatemala? ¿un mejor poder ejecutivo? ¡no! por supuesto que es muy bueno si es mejor pero no es lo más urgente un mejor congreso ¡no! por supuesto que sería mucho mejor si lo tenemos mejor y es urgente lo que mejor lo que urge reformar en Guatemala para que funcione antes que cualquier otra cosa es el poder judicial en Guatemala no hay justicia menos del uno por mil de los casos criminales se aclaran y de los que se aclaran solo el 2% reciben los tribunales la pena establecida por la ley no hay justicia en Guatemala no funciona el sistema judicial ni por los magistrados nombrados por el congreso cada cinco años fatal error el congreso no debería nombrar un solo magistrado y menos por cinco años otra regla pésima porque eso politiza la justicia tampoco funciona el ministerio público desastre de los desastres ya han pasado fiscales generales que han intentado hacer algo y no lo logran las reglas para el reclutamiento de fiscales y para la formación de fiscales no se cumplen por los fiscales generales no sirve aunque haya fiscales buenos y valientes la policía no la menciono más ustedes la conocen y las penitenciarías de Guatemala son universidades de posgrado que dan premios Nobel en el crimen el criminal llega a la penitenciaría y sale de ella o escapa sabiendo mucho más como robar asesinar calumniar acabar nuestro punto crítico es el poder judicial ahora le voy a decir algo pero lo digo simplemente para ilustrar lo que quiero decir no porque eso es lo que quiero si con la ayuda de Aladino y su lámpara podemos trasladar íntegramente el poder judicial de Inglaterra a Guatemala suponiendo que los ingleses aprendan español también instantáneamente y apliquen la justicia como se aplica en Inglaterra en Guatemala una vez que ya está hecho eso Aladino nos hizo ese favor nos trajo el sistema judicial eficiente y antiguo de Inglaterra a Guatemala y ahora viene el presidente y me dice bueno y a quien usted propone para dirigir las aduanas del país o para la SAT cualquiera como que cualquiera Alfredo Moreno Alfredo Moreno fue un está en la cárcel un corrupto que bueno ya salió un corrupto de las aduanas y a ese lo va a poner el director de la aduana no me importaría cualquier otro bueno y entonces a quien ponemos al procurador de los derechos humanos pues a Chupina ya se murió pero no importa póngalo si quiera y entonces al ministro de educación a quien va a proponer usted a Joviel Acevedo me dice pero usted me está recomendando aquí la mafia del país para gobernar no me importa si el poder judicial funciona si el poder judicial funciona no hay impunidad si el poder judicial funciona los malos tienen no les queda más remedio que portarse bien o van a la cárcel y la cárcel es segura hay certeza del castigo y los buenos inclusive se mejoran pero si tenemos el sistema de aquí de Guatemala judicial los buenos se vuelven malos y los malos peores a veces cuando estaba la madre Teresa de Calcuta viva yo me permitía la pobre santa estaba yo usándola para explicar mis cosas yo me venía a decir bueno secuestremos a la madre Teresa pongámoslas de presidente de Guatemala eso lo decía sobre todo en tiempos de Serrano cuando todavía existían los confidenciales y yo les aseguro ustedes que a los seis meses o a lo más un año la madre Teresa ya estaba corrupta porque el sistema no funciona viceversa propongo si Aladino nos trae el sistema judicial inglés por favor voy a hacer campaña en favor de Joviel Acevedo para presidente de la república no me importa va a ser bueno entonces son las reglas del juego empezando por las jurídicas del poder judicial la que deciden que haya capital guatemalteco en Estados Unidos o en Guatemala y de que haya trabajadores guatemaltecos en los Estados Unidos o se queden en Guatemala parece raro pero eso es lo que significa claridad de ideas ver las conexiones entre las cosas entre las cuales no se ven conexiones lógicas ya de eso ya que estoy hablando a jóvenes universitarios que son mis colegas porque yo entré en la universidad a los 18 años y tengo 81 y sigo en la universidad de estudiantes siempre estoy aprendiendo también de los jóvenes yo les digo que la inteligencia la famosa inteligencia el cociente intelectual que se mide de muchas maneras y hay distintas clases de inteligencia también se dice y es verdad pero la inteligencia bruta la capacidad de entender depende del entrenamiento que hayamos tenido en establecer relaciones entre las cosas eso lo digo ahora como maestro ya no como conferencista de crecimiento económico de cuestiones jurídicas de tal manera les voy a dar un ejemplo muy sencillo en 1666 hubo una epidemia de cólera en Londres y cerraron las universidades de Inglaterra porque todo el mundo se estaba muriendo para que no hubiera contagio y entre los estudiantes había uno así como ustedes únicamente que no era tan lindo como las muchachas que están aquí ni probablemente tan galanes como los jóvenes que están aquí porque era muy feo el estudiante se llamaba Isaac Newton y se quedó de pronto con un año sin nada que hacer de vacaciones forzadas allá en el campo en casa de una tía abuela aburrido la televisión no funcionaba bien y la computadora la tenía estropeada 1666 entonces estaba aburrido ¿qué voy a hacer? pues como era un muchacho inteligente capaz de establecer relaciones entre las cosas Isaac Newton se puso a estudiar la naturaleza de los rayos de la luz que tipo más aburrido y por qué no fue organizada una fiestecita bueno no él se puso abría un agujerito una ventana con un papel negro y tenía un 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 como se llama una figura de cristal y por ahí hacía pasar el rayo de su luz a ver que pasaba cuando pasaba por ese polígono de vidrio y se veía en la pared como se reflejaba y la luz se distribuía de lo blanco que entraba en los siete colores fundamentales que todos conocemos y así descubrió la naturaleza de la luz porque estaba aburrido y de ahí empezó toda la cuestión de la óptica hasta nuestros días que es una ciencia complicadísima pero todavía seguía aburrido porque eso era un ratito por la noche no había luz entonces ¿qué hago? bueno se puso a estudiar algo o se continuó estudiando la física mecánica de Galileo no bailaba él el pobre la física mecánica de Galileo las leyes del movimiento planetario de Kepler y por supuesto las teorías de Copérnico sobre las tierras supuestamente siendo el centro del sistema solar que Copérnico se atrevía a decir que no era así sino que era el sol el centro y no la tierra está loco Copérnico pero bueno se puso a hacer eso de ahí salió otro descubrimiento durante esas vacaciones forzadas a los 22 años tenía 22 años Newton 22 uno de ustedes descubrió entonces las relaciones entre las mareas las fases de la luna los movimientos planetarios la física mecánica de Galileo en una fórmula que todos conocen los cuerpos se atraen proporcionalmente a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sí pero para llegar a esa fórmula él necesitaba todavía un vocabulario matemático más ágil que pudiera medir la curvatura del espacio o por lo menos la curvatura de las órbitas y entonces para su propio uso inventó también el cálculo diferencial o cálculo infinitesimal como se llamaba entonces aburrido como estaba la televisión no funcionaba la internet tampoco y no había muchachas bonitas por ahí cerca y estaba en el campo con una tía abuela entonces en un solo año este joven de 22 años aburrido descubrió la naturaleza de la luz inventó el cálculo infinitesimal y estableció la relación que estuvo vigente hasta el año 1900 exactamente como él la postuló después vino Einstein le hizo su corrección que nos asombra a todos y en qué consistía esa capacidad maravillosa de ese genio pues era un hombre como otro cualquiera un joven pero se había habituado a buscar las relaciones entre un fenómeno y otro fenómeno que nadie más veía y hay una leyenda es solo leyenda pero ilustra muy bien lo que estoy diciendo de que supuestamente en esas vacaciones prolongadas y forzadas Newton llegó a esas conclusiones simplemente porque estando sentado en el jardín aburrido viendo las nubes pasar le cayó una manzana en la cabeza y le dijo él bueno y por qué la manzana me cayó en la cabeza quién se pregunta eso son los Newton ¿por qué? porque a mí me ha caído alguna cosa en la cabeza pero es de pájaros y no es agradable pero si me cae una fruta en la cabeza bueno pues no me siento más ahí me voy a otro lado sobre todo si es un coco lo que puede caer y ahí queda mi investigación pero él no él se preguntó ¿y por qué la manzana cae? ¿por qué no sube? vamos digamos o por qué no describe una trayectoria diagonal o cíclica pero por qué me cae directamente en la cabeza la manzana esa pregunta es leyenda pero se supone que fue lo que desató la serie de inquietudes que lo llevó a descubrir la naturaleza de la luz a la ley de la gravitación universal y a inventar el cálculo infinitesimal ¿qué quiero decir con todo esto? miren para entender nuestro mundo ustedes son jóvenes yo soy más joven que ustedes si alguno de ustedes está en mi clase y me dicen que es más joven que yo pierde el curso entonces yo soy más joven tengo más años de practicar la juventud eso es lo que quiero decir pues empiecen ustedes a habituarse a establecer relaciones que no ven los demás por ejemplo la relación entre la inseguridad de los derechos de propiedad y los más de 100 mil millones de dólares de riqueza generada en Guatemala que no está en Guatemala sino en los Estados Unidos la relación entre ese capital y las oportunidades de trabajo que hay para un millón 300 mil guatemaltecos que viven en los Estados Unidos porque esa oportunidad no la encuentran aquí porque ese capital no está aquí y la relación que tiene la inseguridad jurídica que hace que el capital y los emigrantes se vayan con la falta de reglas claras de entender los problemas de los que hacen supuestamente las reglas que son los políticos una última cosa quiero decir porque me llamó mucho la atención el licenciado Cruz dijo que hasta el circo tiene un director que hace falta para que haya orden alguien que mande un rector pues no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo así se pensaba antes no hay orden sin ordenador digamos no hay organización sin organizador no hay colectivo eficaz sin uno que mande las normas no es verdad no es verdad y por qué no es verdad porque además de los órdenes naturales que todos sabemos y que estudiamos en química en física etcétera están los llamados órdenes espontáneos que ahora no voy a tengo tiempo ya de explicar espero que algún profesor se los explique o se los pregunte que son también lo que antes se llamaban órdenes cibernéticos si es que quieren usar una palabra que apantalla a todo el mundo cibernético que cosa más rara pero voy a decir un orden espontáneo que nadie diseñó que nadie ha organizado que nadie pensó y que está el lenguaje en el que les estoy hablando si yo estoy hablando en alemán tengo que decir en alemán digamos yo veo al niño que en el jardín juega y pongo el verbo al final así es en alemán pero si yo estoy hablando en castellano yo digo veo al niño que juega en el jardín el verbo no está al final sino a la mitad de la frase después del sujeto sintaxis se llama eso gramática bueno y quien hizo ese orden de que en alemán el verbo esté al final por lo menos una proposición relativa y en castellano esté al medio quien dio esa norma absolutamente nadie cada lenguaje verdad es un orden espontáneo el lenguaje que no tiene ordenador no tiene autor puede haber un gran gramático como Antonio de Nebrija que en 1492 hizo la primera gramática castellana del orden que ya existía en el habla de la gente el orden existía ya no lo hizo él él lo reconoció nada más orden espontáneo bueno le podría decir que el derecho constitucionario pero no voy a explicar también por qué es orden espontáneo la moral tiene mucho de orden espontáneo pero el mercado es un orden espontáneo y si no se entienden estas cosas es muy difícil entender lo que dijo por ejemplo maravillosamente bien el arquitecto Meléndez yo suscribo todas y cada una de las palabras del arquitecto Meléndez muy bueno por supuesto también eran buenos los otros pero no las suscribo pero las de él sí ¿por qué? porque el mercado es tan espontáneo que cuando el supuesto padre de la economía moderna Adam Smith desde el punto de vista teórico escribió su famosísima obra de una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones él no sabía cómo explicarse por qué el panadero me vende pan a mí si ni me conoce ni me debe ningún favor y por qué yo le compro pan al panadero si tampoco lo conozco ni él me ha hecho a mí ningún favor por qué estamos trabajando cada uno para el beneficio del otro sin quererlo porque yo lo que quiero es el pan del señor y el señor lo que quiere son mis quesales es lo único por lo cual me da una sonrisa y me da el pan bueno él no sabía cómo explicarlo y entonces dijo hay como una mano invisible que coordina todos los intercambios en la sociedad de tal manera que cada uno buscando su propio bien lo logre haciendo bien a los demás ese es el mercado en el mercado si es libre si no es mercantilista si no hay políticos metidos y el estado dando privilegios en el mercado en la medida en que tú te enriqueces en esas medidas has servido al interés de los demás como lo piensan los demás no como lo piensas tú ¿por qué Bill Gates es tan rico? porque ha servido a todos ustedes que usan computadoras y él no los conoce a ustedes ni ustedes lo conocen a él pero ustedes buscando su superación compran una computadora Microsoft que él en alguna forma les ofrece en el mercado lo inventó y entonces ustedes simplemente por su interés están haciendo ricos a Bill Gates y Bill Gates por su interés los hace ricos a ustedes dándoles un instrumento tan productivo como es la computadora lo cual significa que la famosa solidaridad que tanto se pide y estoy de acuerdo con ella ya se da en cualquier mercado donde los medios que se usen son honrados si los medios que se usan no son honrados eso no es mercado eso es mafia y lo que entendemos por mercado en muchos países nuestros es mafia no mercado en el mercado las reglas son iguales para todos si hay reglas que son desiguales ya no es mercado por lo menos no es libre ya es mafia las reglas iguales para todos pero que significa también que si son iguales para todos las sanciones para el que viola las reglas también son iguales para todos la primera regla en el poder judicial que decía yo que es el poder más urgente que tenemos en Guatemala y no caemos en la cuenta de eso es el artículo cuarto de la constitución de Guatemala todos somos iguales en dignidad y derechos ese es el artículo más violado de la constitución de Guatemala y por la misma constitución que establece privilegios entonces es una contradicción ¿por qué? porque los constituyentes de 1985 entre los que había hombres muy inteligentes y mujeres muy inteligentes y personas decentes no tenían las ideas claras y dicen en un lado todos somos iguales y en el otro dice pero algunos somos más iguales que los demás entonces ¿qué quedamos? somos iguales no somos iguales entonces la constitución se contradice si la constitución se contradice hecha por supuestamente los representantes del pueblo que más pensaron estos temas imagínense cómo nos van a recontradecir los diputados o el mismo presidente de la república los ministros no hay ideas claras y por tanto no hay reglas claras coherentes que no se contradigan entre sí y por eso esta es una sociedad igual que otras igual que las demás más o menos de privilegios si ustedes ven privilegios no hay mercado o por lo menos no es mercado libre es más a los jóvenes en la universidad cuando les explico un poquito la teoría de precios y de los controles de precios que hacen los políticos que son los que causan la pobreza ah otra cosa muy interesante antes que se me olvide porque eso creo que es muy importante el estado natural del hombre ustedes y yo es la pobreza nacemos desnudos y nuestros antepasados hace unos cuantos años todos andaban desnudos no tenían que y saben cuál es la esperanza media de vida del hombre hace diez mil años dieciocho años ya ustedes serían viejísimos hace diez mil años y yo una pieza de museo vivían poco se morían de hambre de enfermedades de accidentes vivían poco eran chiquiticos jorobados medio ciegos horrorosos y apestosos ese es el estado natural del hombre el de ustedes y el mío pero ya no vivimos así aquí yo no veo a nadie que tenga cara de no haber almorzado comido cenado en tres semanas aquí yo no veo a nadie que esté en cueros en pelota aquí yo no veo a nadie que no tenga zapatos aquí no veo a nadie que sea alfabeta aquí no veo a nadie que no tenga instrucción y tenga los dientes completos que eso es otra cosa muy triste las bellezas de entonces a los veintidós veintitrés años llegaban a eso ya estaban desdentadas sin dientes que lástima ahora no ahora hay viejitas preciosas de ochenta años y que tienen sus dientes originales todo eso es riqueza entonces lo que hay que preguntarse es no porque somos pobres ese es el estado natural del hombre sino porque no somos pobres o si se quiere porque relativamente somos ricos y para que vean la riqueza que tenemos si ustedes van a París Ciudad Bella cuarenta kilómetros fuera de París como la antigua de aquí está el Palacio de Versalles que es impresionante de su belleza cuatro mil habitaciones no sé cuántos seterares de salones de espejos y tal maravilla unos jardines increíbles y ahí estaba eso lo hizo un rey para su propia gloria que se llamó Luis XIV Le Roi Soleil decían los franceses el rey sol por cierto ese gigantesco palacio tan lujoso apenas tiene baños bueno dulce ninguna inodoros tenía muy poquitos de esos que eran agujeros en el suelo en algún rincón y ahí se ajolojaban cuatro mil personas invitados por el rey ustedes en cambio ah bueno y llegaba la noche y en invierno la noche empieza a las cuatro de la tarde y los criados de librea con velas para que no se tropezaran con los candelabros y para que pudieran verse había que encender las velas se apagó la vela otra vez hay mucha ráfaga otra vez se acabaron las velas quédate oscuras ustedes tienen luz eléctrica la noche la hacen día eso es riqueza ustedes viven más años ¿saben cuál es la esperanza media vida de ustedes? ahora dado la educación que tienen la alimentación que tienen etcétera aquí las bellezas que van a ser bonitas hasta el final y que están aquí presentes pues probablemente morirán tenemos que morir que le vamos a hacer es una hecha regla mía morirán después de los 80 años las bellas y los feos después de los 70 comparado con hace 10 mil años que eran 18 años de promedio de edad de esperanza de vida o comparado con las épocas de Cristóbal Colón cuando Cristóbal Colón llegó a América y después vinieron los Alvarado y todos los demás la esperanza media de vida en Europa de Colón era 25 años en los países un poquito más desarrollados 27 años y sécate como diría General Lucas y no es más y las mujeres morían primero que los hombres generalmente de parto ahora ustedes damas viven de 6 a 8 o 10 años promedio según el país más que los hombres no se me quejen la cosa el resultado de eso es que el 60% del capital líquido en el mundo de hoy está a nombre de mujeres viudas ricas entonces o les gustan las viejitas o siguen pobres bueno pero a lo que voy es a eso esto y ahora los tengo bastante cansados no hay que preguntar como hacen muchos de buena voluntad porque somos pobres porque todavía hay pobres sino porque ya hay ricos Guatemala ahora la mitad son pobres ahora hace 100 años eran el 95% y había un 5% sacazo que no era pobre ahora la mitad son pobres la otra mitad no salió de la pobreza entonces ¿por qué esa mitad dejó de ser pobre? eso es lo que hay que preguntar porque si tú tienes la respuesta ¿por qué esa mitad dejó de ser pobre? puedes ayudar a la otra mitad que todavía no ha salido de la pobreza dándole las reglas las instrucciones y la última cosa que les quiero decir es son muchas pero miren es natural que los jóvenes tengan ambiciones para el día de mañana ojalá las tengan inmensas mientras más grande la ambición es mejor con tal de que también sean honestos ¿eh? la moral es la riqueza más grande de todas la ética profesional es la riqueza más grande de todas no hay comparable riqueza a la de la moral pero suponiendo que ya la tienen esa riqueza por la familia y por los maestros que han tenido etc entonces yo le voy a dar la regla de oro para el éxito la regla de oro para ayudar también a los demás la regla de oro para formar riqueza de tal manera que los pobres disminuyan hasta desaparecer y todos seamos medianamente ricos unos más otros menos es más la regla de oro que deberían aprender en esta universidad y en todas y nos enseña muchas veces la mayoría de las veces y yo he estado en universidades del mundo entero muchos años la regla de oro que se puede aprender en el hogar sin ir a universidad y que puedes cumplir si quisiera saber leer y escribir analfabeta y que es la regla de oro que cada vez que yo tome una decisión la que sea puede ser en el caso de las señoritas el arete que voy a poner en la oreja puede ser en el caso de los jóvenes la corbata que me voy a poner o puede ser con quien me voy a casar o puede ser en donde me voy a emplear o puede ser que negocio montar o puede ser por quien votar cualquiera decisión cualquiera decisión la tomes en la medida que te sea posible teniendo en cuenta las consecuencias no las intenciones las consecuencias de esa decisión a largo plazo y que significa a largo plazo depende pues a que universidad voy a hablar voy a matricularme o en que programa de la universidad o que curso tomar en ese programa bueno cual van a ser las consecuencias de esto para tu vida personal de aquí a un año de aquí a cinco años la graduación de aquí a a veinte años cuando ya te hayas casado y tienes hijos de aquí a cincuenta años cuando tus hijos ya estén en la universidad y de aquí a ochenta años cuando le vaya a dar cuenta a Dios de lo que hiciste en este mundo pensar a largo plazo solo eso antes de ser leer y escribir antes de ser física química matemática biología en las ciencias naturales o historia y geografía y sociología y economía en las ciencias sociales lo más importante que uno puede sacar para su educación personal desde analfabetas a cursos de posgrado de doctorado es habituarse a tomar sus decisiones diarias pensando no en los resultados solamente de aquí a una hora de aquí a mañana o de aquí a una semana no de aquí a un año o por toda la vida mía o por toda la vida mía de mis hijos y de mis nietos según los casos si ustedes me dicen les voy a dar un ejemplo y quiero acabar con eso si ustedes me dicen ¿por qué Japón es tan rico? si Japón no tiene recursos naturales ¿por qué México es tan pobre si México está sobreabunda en recursos naturales? lo mismo diríamos Cuba o Venezuela ¿por qué Corea si recursos naturales están ricos? yo he estado ahí también muchas veces porque esos son pueblos que piensan a largo plazo y los nuestros son pueblos que piensan a corto plazo promedio hay excepciones en todo algunos pueden decir bueno es un prejuicio suyo ¿de dónde lo saca? bueno muy fácil ¿dónde son mayores las tasas de ahorro? en Japón en Corea en Taiwán en Singapur ¿dónde son menores las tasas de ahorro? en la América Latina ¿y qué es el ahorro? posponer consumo hoy en favor de un mayor consumo pero mañana un mañana que puede ser de 20 años adelante ya las tasas de ahorro te dicen a ti si ese pueblo está educado para generar riqueza porque piensa a largo plazo o para seguir en la pobreza porque siempre piensa al corto plazo lo que dijo muy bien el joven Cruz ya la experiencia te da si ahí se enseña a pescar largo plazo o si se le da pescado a la gente corto plazo donde se enseña a pescar hay riqueza segura futuro donde se enseña en corto plazo a comer el pescado hoy hay pobreza segura por muchos años para siempre es más una vez en un curso de desorganización social que es un tema interesante para mí me dice uno de los estudiantes es un curso de posgrado que son los cursos que toman muchas veces sus papás y sus tíos los jovencitos me dice bueno mire ahí está en el periódico hoy que hay un nuevo asentamiento en Villanueva que ya tiene 20 mil habitantes y no tiene como se llama agua corriente no tiene electricidad no tiene escuelas no tiene hospitales no tiene nada y están ahí amontonados y llenos de enfermedades y muertos de hambre buscando empleo en Villanueva viniendo del altiplano ¿qué le daría a usted? ¿por dónde empezaría usted? ¿por hacerle drenajes? ¿por traerle la luz eléctrica? ¿por montar una escuela? ¿una casa de salud? yo diría yo no empezaría por nada de eso yo solo procuraría encontrar gente generosa o pagada muy bien pagada que les diga a la gente cuál es la regla de oro de la generación de la riqueza a esa gente de esa área marginal de Villanueva que la riqueza se hace segura solo a largo plazo insegura al corto porque la puede hacer rico robando o matando pero eso no te va a durar mucho tiempo entonces habituar a los jóvenes a tomar decisiones pensando a largo plazo sobre qué estudiar con quién casarse dónde emplearse cómo proceder en cualquier cosa en la vida hasta la vida social pública por qué votar es la lección más importante que les puede dejar un centro de instrucción a ustedes para toda la vida hay un anuncio por ahí que dice leche materna salud para toda la vida visión de largo plazo riqueza para toda la vida que es la que tienen ustedes por delante y que espero que alcancen muchas gracias aplausos